Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Extraemos un ejemplo del libro a los niños, pláticas y ejemplos del Padre Ramón Sarabia. Había un joven mimado con mucha fortuna y que vivía muy mimado de sus padres. Un día oyó la voz de Dios en su corazón y abandonó el mundo y fue a sepultar su juventud y su vida y a buscar la paz, la virtud y a Dios entre cuatro paredes de una celda solitaria. Pasaron algunos meses y se cansó de aquellos largos días que se deslizaban monótonos entre el estudio, el trabajo y la oración. Al fin, rindió su voluntad y se dijo a sí mismo, Bueno, volveré al mundo y a los míos y ya no puedo aguantar más esta vida de penitencia y de soledad. Sin embargo, al pensarlo se estremeció su corazón y antes de tomar aquella resolución, de la cual dependía su vida y su eternidad, quiso consultar con un viejo monje que vivía en el desierto, que desde su infancia también había optado por esta vida y era un hombre de Dios y que tenía el don de conocer los misterios del corazón humano. Eran las primeras horas de la noche y una tempestad pavorosa se extendía por lo ancho del cielo. El anciano monje se dirigió a la celda del muchacho y le dijo, Hijo mío, ven conmigo. Vamos a contemplar a Dios en medio de este espectáculo grandioso de la tempestad. ¿Quién sabe? Quizá en medio de un cielo cargado de densas nubes, tú veas la luz que debe guiarte en el camino de la vida. Y salieron juntos y subieron a una colina plantada con unos pinos muy altos. Allí, bajo aquel toldo de la naturaleza, de pie, mudos y meditabundos, cubiertos con sus capuchas negras, asistían a la tremenda tragedia de la tempestad. Por momentos arreciaban los truenos, brillaban los relámpagos, los rayos cruzaban en espeluznantes zig-zag, las nubes y las aguas se precipitaban desde lo alto sobre las ramas de los árboles. Hijo mío, le preguntó el anciano al joven, que estaba silencioso y aterrado. ¿Qué oyes? El joven dijo, padre mío, escucho los bramidos del huracán. ¿Y qué más? le preguntó. Escucho el ruido de las ramas agitadas por el vendaval. Y el ermitaño le dijo, ¿y qué más? Escucho el ruido de los troncos al desgajarse de los árboles corpulentos. ¿Y qué más? Escucho el retumbar de los truenos. ¿Y qué otra cosa? Y el caer de las aguas sobre las hojas de los pinos. Muy bien, ¿y qué más? En aquel instante, un relámpago, un trueno y un rayo sacudieron violentamente los cielos y la tierra. El joven cayó por tierra como muerto. Después de un rato, volvió en sí. A su lado estaba, sereno e impávido, como un esqueleto, el anciano monje. Contemplaba en silencio un robusto y joven pino tronchado y carbonizado por el rayo. Hijo mío, le dijo el anciano, ¿y ahora qué has oído? Y el joven le dijo, lleno de santo terror. Padre mío, ahora he oído la voz de Dios. El árbol fue herido por el rayo. Así mi alma joven será herida por el rayo de las divinas justicias, si soy infiel a la vocación y a su amor. Y así se volvió para su celda. Y allí se hizo anciano y murió santamente. Hasta aquí este coloquio impresionante. Un hombre, un joven con vocación religiosa, que por debilidad quería abandonar su vocación. Y optaba ya, en determinado momento, por salir de la vida religiosa. Hasta que apareció este anciano Anacoreta, que es así como se les da el nombre a los hombres que abandonan el mundo y se aíslan. Antiguamente, pues, se iban a unos desiertos, ¿no? Entonces, él Anacoreta le hizo apostolado. Y eso es lo mejor que podemos hacer hoy en día. Hacer apostolado con todos y, pongamos énfasis también, hacer apostolado con los religiosos. Porque los religiosos, por su vocación, son más tentados. Los religiosos, por su vocación, y hablemos en concreto de sacerdotes, sacerdotes, están llamados a salvar a muchas, muchas almas. También tenemos religiosas, mujeres que consagraron su pureza, su virginidad, para entregarse exclusivamente a Dios y al servicio del prójimo. ¿Cuántos de ellos no necesitan, en primer lugar, nuestras oraciones? Debemos rezar por ellos, continuamente, todos los días, y ser vigilantes con ellos. A veces, una mala entendida amistad, acercarse mucho al religioso o a la religiosa, como que el religioso o el sacerdote o la religiosa no tuvieran pecado original. En vez de hacerles un bien, podemos hacerles un daño. Por eso debemos nosotros mismos, cada uno, evitar ser ocasión de pecado para ellos, y evitar que otros también lo sean, sean motivos de pecado. Por eso, con el religioso hay que ser muy respetuoso y también tener una sana distancia. Así que, recen, recen por los religiosos, recen por nosotros, especialmente por los sacerdotes. Pidamos a la Santísima Virgen, proteja a todos los religiosos y sacerdotes del mundo entero, a todas las religiosas de la vida consagrada, de la vida de claustro, misioneros, misioneras, que están dando su vida por amor a Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.